bendiciones amados hermanos que dios te bendiga en este día que bendición poder estar en la presencia de nuestro dios y poder orar con todos ustedes que dios les bendiga a todos esa es mi oración y lloro a dios para que él se pueda revelar en tu vida con todo su poder le pido a dios amado hermano que te pueda aumentar en todas las áreas y en cada parte de tu vida agradezco a dios por poder estar aquí poder orar con todo su pueblo la gloria y la honra sea para nuestro dios hoy y siempre no importa donde tú estés amado hermano sé que hoy serás bendecido tu vida nunca volverá a ser la misma donde quiera que te encuentres sé que mi padre te va a localizar quiero que sepas que dios nunca te va a dejar dios nunca te va a abandonar no importa si el hombre te abandona él siempre será fiel él siempre va a permanecer fiel y sé que hoy vas a recibir lo que dios tiene para ti algo que debemos entender es que en el caminar con dios en nuestro caminar como hijos de dios no es un camino físico es un camino espiritual un camino espiritual que se refleja en lo físico cuando intentamos caminar con dios fallamos cuando tratamos de hacerlo con nuestras fuerzas o en lo físico pero cuando caminamos en lo espiritual toda la vida cambia todo cambia todo a nuestro alrededor así que amado hermano quiero que estés listo hoy vamos a hablar algo profundo algo poderoso y si no te colocas el cinturón de seguridad te puedes salir en las curvas que vienen así que vamos fuerte espero que estés listo solo voy a tratar de ayudar a algunas personas que tienen poco conocimiento acerca de nuestro dios nuestro dios es muy grande muy profundo mucha gente dice que cuando dios le dijo a adán cuando cuando estaban en el jardín del edén génesis 2 7 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás mucha gente dice que cuando dios le dijo esto a dan y a eva de que no comieran del árbol del bien y del mal la gente asegura que esto es malo la gente piensa que el árbol era malo digo esto solo para ponerte a pensar porque así se rompe la mente carnal cuando se confronta la mentira con la verdad escucha si el árbol del conocimiento porque aquí dice árbol del bien y del mal de la ciencia cuando tú lees otra versión o te o te vas a lo al original habla del conocimiento si este árbol era malo porque dios lo creó si dios nunca ha creado nada malo presta atención si el árbol del conocimiento era malo porque dios lo metió allí y porque dios lo creó ni siquiera el enemigo fue hecho malo lee la biblia dice que en su corazón se halló iniquidad dios no creó la iniquidad dios no lo hizo mal el enemigo decidió revelarse contra dios dios no lo creó para revelarse amado hermano si tú lees la biblia te das cuenta de que fue un ángel que dejó mudo a sacarías no fue dios ellos tenían libertad de hacer cosas ahora bien no existe eso que muchos dicen el conocimiento es malo eso es falso déjame tratar de explicar todo esto amado hermano dios mismo está diciendo mi pueblo perece por falta de conocimiento si el conocimiento es malo si el árbol del conocimiento es malo porque dios está diciendo mi pueblo perece por falta de conocimiento estamos desbaratando algunas mentiras mucha gente dice que el árbol que estaba allí era satanás no era satanás satanás amado hermano influenció para que hicieran algo que no debían nacer todavía jajaja y dios mío amado hermano el enemigo trata de adelantarte y cuando te adelantas fallas amado hermano el diseño original dice la biblia que habían dos árboles el árbol de la vida y el árbol del conocimiento lo normal es que tú primero comas el árbol de la vida hay dios mío porque estaba allí hay dios mío déjame tratar de explicar todo esto dice la biblia amado hermano que por falta de conocimiento por falta de conocimiento entonces quiere decir que el que no tener conocimiento te puede matar siempre digo esto la miel es un alimento que sólo lo comían los profetas o la gente adulta cuando yo leo la biblia los profetas comían la vida la biblia y dicen que le sabía a miel cuando jesús resucitó dijo demen algo de comer y le dieron miel dice la palabra que juan el bautista comía miel y me encuentro a todos los profetas comiendo miel y la miel es un alimento muy fuerte está prohibido para los bebés y amado hermano a mí me gustaría dejar la escuela de profeta pública para todos pero aquellos que han entrado saben muy bien de lo que yo estoy hablando amado hermano lo que decimos allí es alimento fuerte que le puedo hacer daño a muchas personas si lo comen y no están preparados que lo que está diciendo al señor aquí no coman del árbol todavía hay ciertos alimentos que si no están preparados que si no están listos les puede hacer daño déjame probarte que el conocimiento no es malo simplemente que hay gente que todavía no lo puede recibir primero se recibe el árbol de la vida y después el árbol de conocimiento por eso estaban los dos dios quería que el hombre primero sintiera atracción por el árbol de la vida pero el hombre se vio tentado primero por el conocimiento porque dios metió los dos árboles allí baja y dios mío dios mío dios mío alguien que sepa leer entre líneas amado hermano dios no hizo nada malo lo que pasa es que la gente es experta en llamar a todo malo déjame probarte lo déjame probarte esto mira la biblia dice no seáis ignorantes de las maquinaciones del diablo eso está en segunda de corintios segunda de corintios vamos a ponerlo segunda de corintios 2 11 dice para que satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros que dice corran ay dios mío dios mío dice pues no ignoramos sus maquinaciones cómo puedes pelear con alguien que no sabes en los que anda si no sabes lo que está haciendo la iglesia está llena de gente ignorante amado hermano y con mucho con mucha tristeza lo digo y no lo digo yo amado hermano el señor mismo lo dijo por ignorancia lleno de miedos la iglesia tiene miedo de todo yo quisiera decir cosas escucha dios no te llamó para ser un cobarde los brujos desde hace tiempo empezaron a decir que la meditación de la meditación que no sé qué amado hermano y el cristiano hace poco escuchaba a alguien que dijo que la meditación es del diablo y yo dije guajo dios mío pero si la biblia está llena de esto habrán meditaba isaac meditaba jacob meditaba josué meditaba david meditaba toda la biblia está lleno de esto cómo la gente va a decir que meditar es del diablo la iglesia está llena de miedo el enemigo usa algo y le hace creer a la gente que es de él nada es de él el enemigo también usó la biblia piensa en esto el enemigo usó la biblia para atentar a jesús entonces también deberías dejar de usarla te das cuenta madre hermano el enemigo usa lo verdadero y lo tuerce y dios está diciendo no ignoren no ignoren no ignoren el enemigo tuerce y por eso es que él tiene ventaja en muchas personas no sobre todos pero si el enemigo tiene mucha ventaja sobre muchos cristianos que ignoran lo diré una vez más no hay conocimiento malo hay conocimiento corrompido hay conocimiento pervertido vamos a leer éxodo 32 voy rápido amado hermano quiero que veas esto mira lo que dice ahora pues déjame que se encienda mi ira mi ira con ellos aquí está dios hablando con moisés y le y dios le está diciendo a moisés este pueblo pecador me hizo enojar y le está diciendo a moisés déjame como si de moisés dependiera ay 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 amado hermano la gente ni siquiera conoce al dios que tenemos dios dice deja que descienda mi ira deja que yo me encienda que encienda mi ira a ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande mira el verso 11 entonces moisés oró en presencia de jehová su dios y dijo ojo baja porque se encenderá tu furor contra tu pueblo wow dios comienza a hablar con moisés y le dice los voy a acabar a todos a los que saqué de egipto a todos voy a tirar rayos va a descender fuego pero porque dios le está diciendo a moisés déjame bajar déjame encender mi ira la gente no comprende las cosas espirituales la gente cree que dios va a bajar y va a fulminar a cualquiera dios antes de hacer algo él va a hablar con sus profetas lee la biblia por eso jonás se rehusó a ir a nínive amado hermano porque si jonás iba y predicaba el pueblo se iba a arrepentir ay 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 jonás sabía que si no predicaba no había arrepentimiento para que haya arrepentimiento el profeta tiene que ir a hablar ajajai dios mío nada sucede sin ser anunciado si tú quieres ser próspero debes anunciarlo santiago dijo la boca es el timón que dirige la vida debes entender esto dios nunca hará nada sin que tú o tu padre se lo permita moisés era el padre espiritual moisés era el padre espiritual de todo este pueblo y dios estaba hablando con él moisés tenía que entregar a ese pueblo en las manos de dios así como habrán fue a entregar su hijo a sí mismo moisés jesús dijo nadie toma mi vida a menos que yo la entregue ay dios mío amado hermano dios le está diciendo a moisés déjame tirar rayos déjame abrir la tierra y que se los trague déjame mandarle una peste y moisés está diciendo señor ya va da lástima pero los hijos de dios le falta conocimiento no conocen a dios y yo no sé si estás listo para esto pero la gente cree que dios no se arrepiente yo no sé si estás listo número 23 19 dice dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y la gente toma este texto y dice dios no se arrepiente pero amado hermano la gente no conoce a dios escucha después que dios crea al hombre la biblia dice que dios se arrepintió y no es la única vez que dios se arrepiente ahora bien vamos al verso 12 aquí mismo éxodo 32 verso 12 vuélvete aquí está hablando moisés y dice vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo guajo aquí yo me salto al verso 14 porque el verso 3 lo vamos a leer ahorita en la oración escucha verso 14 entonces jehová se arrepintió del mal wow 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 qué qué está pasando aquí amado hermano esto no me lo estoy inventando yo está en tu biblia léelo éxodo 32 verso 12 y el verso 14 moisés le está diciendo dios mío hay mal arrepiéntete por qué piensas esto al pueblo que tú sacaste al pueblo que tú libraste y el verso 14 entonces jehová dice y se arrepintió del mal la gente no conoce al dios que tiene y por eso la gente está apareciendo moisés miró a dios y le dijo dios arrepiéntete de este mal te das cuenta escucha la gente ni siquiera sabe el significado de la palabra mal la gente no conoce el significado de la palabra mal no puedes decir que dios tiene maldad cuidado eso no es lo que dice la biblia maldad y mal son dos cosas diferentes sólo te estoy probando que el árbol del conocimiento del bien y del mal no es malo si tú dices que el mal es malo y en dios dice que dios se arrepintió del mal y estás diciendo que dios es malo de ninguna manera porque la biblia dice que dios es bueno jajaja escucha amado hermano tampoco puede decir que el mal es lo mismo que malo son cosas diferentes por su bondad escúchame aún estamos en el camino por su amor dios todavía no ha acabado con esta generación dios es más bueno de lo que tú y yo pensamos por eso no puedes decir que dios es malo una cosa es mal y otra cosa es maligno dios por amor escucha esto dios por amor pasó por encima de su misma palabra dios mismo dios no soporta el pecado y dios está pasando por encima de su palabra por amor a moisés amado hermano dios está hablando con moisés y lo y moisés hace cambiar de opinión a dios arrepentido es cambiar de opinión ay 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 escucha yo esto me lo encuentro en mucha en muchos lugares de la biblia aquí mismo el mismo moisés hay una ley que dice que no se deben casar con hombres o con mujeres de otra nación había una ley para para el pueblo de dios con conyugos desiguales no se podían casar pero moisés va y toma a una mujer etíope moisés va y toma a una mujer amado hermano que que no era de su pueblo y el pueblo lo sabía un día sus hermanos moisés un día arón y maría amado hermano ellos lo sabían muy bien y empezaron a decirle a moisés te casaste con una con una mujer de áfrica cuando dios ve que están destrozando a moisés que están murmurando dios de repente le dice salgan afuera los tres moisés arón y maría eso está en número 12 aquellos que no han leído esa historia y dios dice la palabra que se le aparece en una nube en en una en en una columna de nube y empieza a hablar se los pongo en pantalla rápidamente número 12 vamos a leerlos desde el verso 7 porque no me alcanza aquí en la pantalla tú lo puedes leer completo dios le dijo oíte ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta yo me la para yo me la apareceré en visiones en sueños así hablaré con ellos eso es el verso 6 dios se está diciendo si ustedes son profetas pero escucha el verso 7 y no es así con mi siervo moisés él es fiel en toda mi casa cara a cara amado hermano aquel que diga que dios no se puede ver no conoce a dios que está diciendo dios aquí verso 8 cara a cara hay dios mío amado hermano ojo con ojo jehová está diciendo yo me vi con él cara a cara no por figura dice que que no por sombra sino cara a cara y me encanta amado hermano porque más adelante dice por qué no tuvieron temor al final dice por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo moisés harón y maría tenían razón tenían razón amado hermano pero no conocían a dios era un mandato ellos eran profetas había un mandato no se casen con yugos desiguales gente de otra nación pero no conocían el amor de dios no hay nada más peligroso amado hermano yo yo no sé si tú lo sabes pero los hijos de moisés no no estaban muy muy afianzados en las cosas de dios moisés amado hermano pagó el precio pero escucha dios no lo condenó ay 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 yo 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 la verdad es que no sé si continuar amado hermano tanta gente que se cree santurriones y andan matando al pueblo de dios y no hay nada más peligroso que un cristiano sin amor no importa si tú eres un profeta no importa si tú eres un querubín no importa si tú eres un maestro en divinidad yo no sé amado hermano tantas cosas que sé que la gente se nombra yo 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 no sé amado hermano si tú eres el serafín no sé escúchame pero si no tienes amor eres más peligroso amado hermano que que el mismo enemigo eres más peligroso que el mismo enemigo porque eres el arma del enemigo escúchame dios mismo dios mismo por amor fue capaz de pasar por encima de su palabra te lo acabo de demostrar dios rompió su palabra para librar a aquellos que le aman las leyes amado hermano están puestas por dios todas las leyes toda la biblia pero eso no quiere decir que dios no pase por encima de ellas dios amado hermano está pasando por encima de su palabra para salvar a moisés para ayudar a moisés para salvar a david un día david con hambre se va al templo estaba prohibido por el mismo dios que alguien comiera de los panes que comían los sacerdotes david va a come y bebe se come todo y dios no le hizo nada hay mandamientos que están sobre encima de todos son dos si tú cumples estos dos los demás amado hermano los vas a guardar el primero el más importante de todos le hicieron esa pregunta a jesús amarás a dios sobre todas las cosas y el segundo el señor no dijo el tercero el cuarto el quinto no el señor dijo dos son los más importantes y el segundo es amar a tu prójimo si tú amas a tu prójimo no matas si tú amas a tu prójimo no le vas a hacer daño no lo vas a criticar aunque eran profetas no había amor si cumple estos dos los demás están guardados hay gente que no le tiembla la lengua para criticar hay gente peligrosa amado hermano que está dentro de la iglesia se hacen llamar cristianos pero están listo para disparar con su boca veneno maría la hermana de moisés se enfermó léelo si tú sigues leyendo la historia esta mujer se enfermó con una lepra terrible porque por la lengua cuánta gente está enferma a causa de su boca no seas ligero para criticar a los demás aunque tú no lo entiendas tú no eres dios si tú conoces a dios vas a tener ventaja sobre cualquier circunstancia eso fue lo que lo que dios hizo con moisés como moisés habló con dios para salvar a su pueblo me llama la atención quiero que conozcas un poco a tu dios mira éxodo mira éxodo 32 verso 13 me llama la atención porque dios para salvar a su pueblo moisés citó las escrituras mira lo que dice acuérdate de abraham de isab de israel tu siervo a los cuales ha jurado por ti mismo amado hermano dios iba a acabar con todo este pueblo pero había una promesa que dios le había hecho dios juró amado hermano que no los iba a acabar dios dijo que los iba a multiplicar y sabes que hizo moisés citó la palabra delante de dios y hizo que dios se volviera amado hermano del mal que había planificado escúchame hay un pasaje bíblico que dice tengo planes de bien y no de mal tú tienes esa escritura amado hermano para llevarla delante de dios si tu vida no está yendo por el camino correcto necesitas orar correctamente aquí el salmista el salmo 19 verso 49 le dice el salmista acuérdate de la palabra dada a tu siervo acuérdate de la palabra tú dijiste que me iba a prosperar tu dios es más bueno de lo que tú piensas y dios puede pasar por encima de su ley por encima de la palabra por amor a ti dios te puede ayudar dios te puede bendecir en este día vamos amado hermano quiere quiero que cierres tus ojitos allí y comiences a orar quiero que empiece que empieces a orar por tu familia quiero que ores por tu por tu pueblo por por la gente que está a tu alrededor quiero que comiences a declarar la palabra de dios en tu vida por eso cuando oramos tomamos palabra poderosa promesas promesas amado hermano el salmo 118 es una promesa este es el día si tú te fija está en tiempo presente no dice mañana no dice ayer este día este es el día es una promesa que todos los días cuando el sol sale está ahí para ti pero tú tienes que declararla tienes que tomarla tienes que decirle señor acuérdate tú dijiste que este es el día donde yo me voy a gozar y donde me voy a alegrar haz que esto suceda tú lo prometiste y mañana al día siguiente vuelve a tomar porque esta palabra no se vence amado hermano la palabra de dios no tiene fecha de caducidad yo no sé si estás listo en este día para que dios te bendiga y para que dios te multiplique vamos a orar y quiero que tomes el salmo 12 no se lo pongo en pantalla porque quiero que todos cierren sus ojos yo te lo voy a ir leyendo salmo 112 verso 1 y verso 2 dice bienaventurado el hombre que teme a jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera mira la promesa verso 2 su descendencia será poderosa en la tierra así que yo quiero empezar este tiempo de oración orando por la familia por los hijos por nuestros abuelos por nuestras abuelas por nuestros familiares por ti así que vamos ahora señor padre amado oramos en el nombre de jesús y traemos delante de ti delante de tu trono delante de los ángeles señor tu palabra señor acuérdate padre tu palabra dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra bienaventurado el hombre que teme a jehová señor somos temerosos de ti te amamos te respetamos te honramos señor estamos en el camino señor sabemos que tú has empezado la obra en nosotros y tú la vas a acabar señor acaba la obra acaba la obra en nosotros así como tú lo has prometido señor estamos en el proceso sabemos que tú eres bueno sabemos que tú eres poderoso y tú has prometido ayudar a nuestra descendencia tú has prometido señor que nuestros hijos serán poderosos en la tierra ahora mismo yo oro por ti amado hermano oro por tus hijos en el nombre de jesús en el nombre de jesús por el poder que hay en esta palabra que nadie en tu casa sea pequeño porque la biblia dice que tu descendencia será grande y poderosa en la tierra así que por el poder de esta escritura no habrá gente pequeña en tu casa en el nombre poderoso de jesús lo vuelvo a decir nadie de tu casa será un mendigo nadie de tu casa será un mediocre por el poder de esta palabra ahora mismo ahora mismo llamamos esta promesa sobre tu vida salmo 112 verso 2 llamamos esta promesa sobre tus hijos tus hijos no serán unos borrachos tus hijos no serán hijos de deshonra tus hijos no serán hombres ni mujeres de la mala vida por el poder de esta palabra activamos ángeles ahora alrededor de tus hijos activamos ángeles 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 para que tus hijos sean grandes para que tus hijos sean hombres de bien padre en el nombre de jesús no importa nuestro presente y pues importa señor a dónde vamos aunque nuestro aunque nuestro inicio sea pequeño señor nuestro nuestro estado final nuestros últimos días serán grandes madre amado no importa si nuestros hijos ahora mismo están en el valle de sombra de muerte confiamos en ti sabemos que no van a morir allí sabemos que no se van a quedar allí confiamos en ti sabemos que tú lo vas a sacar sabemos que tú lo vas a hacer grandes yo decreto y declaro por el poder de esta promesa que es verdadera y fiel dios no miente declaro en el nombre de jesús de nazaret que todo lo que representa vergüenza en tu familia llámese vicio llámese deuda todo lo que represente vergüenza ahora mismo por el poder de esta escritura llega a su fin llega a su fin ahora mismo llega a su fin en el nombre de jesús gracias dios mío mira el salmo 112 verso 3 amado hermano bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre escúchame amado hermano yo no sé pero aquí este salmo está diciendo que los que temen a jehová sus hijos su casa tiene que haber bienes y riquezas tiene que haber justicia tiene que haber luz clemente y misericordioso es que va así que en el nombre de jesús yo no sé cómo tú estás yo no sé cómo tú llegaste hasta aquí pero en el nombre de jesús todo alboroto que esté alrededor de ti desde ahora mismo desde hoy cada cosa que está ocasionando problemas ahora mismo deberá ser removida ahora mismo en el nombre de jesús que se rompa que se rompa la vergüenza que se rompa la escasez en el nombre de jesús en el nombre de jesús vamos 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 en el nombre de jesús amado hermano vamos declara la palabra bienes y riquezas tienen que haber en mi casa todo alboroto todo lo que está todo lo que esté ocasionando problemas ahora mismo tiene que ser removido por el poder de esta promesa vamos recuérdale al señor esta promesa señor tú prometiste llenarme de bienes señor tú prometiste darme tranquilidad señor tú prometiste darme riqueza señor tú prometiste en tu palabra padre acuérdate de mí que se rompa la vergüenza que se rompa la escasez vamos por el poder de esta promesa tómala 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 hoy mismo hoy mismo deberá quitarse la vergüenza deberá quitarse toda escasez vamos esta semana escucha no la próxima profetizo que esta misma semana se abren las puertas de la finanza para ustedes profetizo que estas puertas se abren para ti vamos déjame orar por alguien amado hermano que está en deudas por el poder de esta promesa salmo 112 verso 3 bienes y riqueza habrá en tu casa tus hijos serán grandes serán poderosos yo oro por alguien que está metido en deudas cualquier tipo de situación financiera problemas financieros por el poder de la profecía por el poder que hay en esta promesa yo declaro y decreto que dios usa mis labios para sacarte de la escasez que dios usa mi boca para anunciar tu próxima temporada de gloria en el nombre de jesús se acabó la escasez llamamos la abundancia a tu vida que dios te saque de la tragedia que dios te saque de los lugares de vergüenza que dios te lleve a lugares de gloria que dios te lleve a lugares de alegría sal de la fan sal de la esclavitud ahora en el nombre de jesús en el nombre de jesús la biblia dice que el rey mandó a llamar a jose jose estaba en la prisión escucha amado hermano no fue dios que vino presta atención siempre que dios quiere liberar a alguien usa la boca de un hombre lo vuelvo a decir jose estaba preso y el rey dijo saquen a jose de la prisión y lo sacaron rápidamente amado hermano tienes que saber que dios usa la boca de los hombres para levantar a los hombres así que en el nombre de jesús recibe esta oración recibe esta oración amado hermano conoce conoce amado hermano al dios que tú tienes dios envía hombres de dios para que oren por ti no importa amado hermano donde te encuentres hoy mismo eso se puede acabar yo mando que aparezca en tu vida amado hermano la gracia para ser prosperado en el nombre de jesús padre cabalga sobre mis palabras padre amado que estas palabras no caigan a tierra padre todo aquel que me está escuchando que está en vergüenza que está siendo oprimido padre yo mando que aparezca sobre la vida de ellos que aparezca la gracia para ser bendecido ordeno por medio de la profecía que aparezca en tu destino las misericordias de dios decreto y declaro por el poder del espíritu santo que dios enviará por ti así como como david mandó a llamar a mefibosé así como el rey mandó a llamar a jose de la prisión así como mefibosé amado hermano fue llamado a la mesa y fue honrado por el rey david que dios te llame hoy a la mesa ahora en el nombre de jesús que dios te llame que dios te llame a su mesa salmo 23 que dice aderezas mesas delante de mí aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores dios te está llamando a la mesa dios va a ser un banquete para ti tus enemigos lo van a ver desde lejos van a ver como dios te honra en presencia de tus enemigos dios te va a honrar dios te va a ungir dios te va a levantar tu bar y tu callado me infundirán aliento vamos no deje de orar usa la palabra jehová es mi pastor nada me faltará jehová es mi pastor jehová es mi pastor escucha amado hermano yo no sé cómo llegaste hasta aquí pero yo creo en la palabra de dios y yo sé que nada es imposible al que cree yo no sé qué te está causando dolor yo no sé si estás en el valle de la tristeza yo no sé si estás en el valle amado hermano donde no hay recursos yo no sé si estás en el valle de los huesos secos yo no sé si estás en la enfermedad yo no sé si estás en la soledad o en la tristeza yo no sé si estás en la depresión pero donde quiera que estés te llamamos a la vida te llamamos a la vida tal de la enfermedad tal de la soledad tal de la tristeza tal del dolor sal de los bajos recursos te llamamos sal fuera no importa como se llame el lugar donde estés te llamamos para que salgas a la vida eterna para que goces de la vida que Dios tiene para ti te llamamos a la victoria en el nombre de Jesús vamos amado hermano yo no sé si estás listo para tener un encuentro con Dios en esta mañana yo no sé si estás listo para tener un encuentro con la expansión una palabra trae expansión a tu vida así que yo envío una palabra a tu familia yo envío una palabra a tu ministerio yo envío una palabra a tu casa, a tus finanzas sal de la desesperación ahora mismo sé libre, sé libre sal de la enfermedad Padre atrapa a esa mujer Padre ayuda, ayuda a esa mujer que está llorando por sus hijos Padre ruego, Padre amado para que esa mujer que está orando por sus órganos que reciba sanidad ahora Padre, Padre oro por cada persona por cada hombre que está orando Señor por sanidad vamos pon tu mano ahí donde te duele pon tu mano en ese órgano donde necesitas sanidad Padre tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados Padre amado yo ahora libero el fuego el fuego que quema el fuego que libera el fuego que purifica Señor yo leo en tu palabra que Elías era un hombre como nosotros que era un hombre con pasiones Señor y este hombre oró y el fuego cayó el fuego cayó Señor este hombre oró Señor y las nubes se abrieron yo oro Señor para que el fuego el fuego que rompe enfermedades el fuego que quema Señor cáncer el fuego Señor que arranca dolores que quita la tristeza Padre que ese fuego caiga que caiga Señor hoy tomamos la autoridad que nos corresponde como hijos de Dios Padre amado en el nombre de Jesús tú venciste en la cruz tú derrotaste al enemigo gracias Señor Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret yo oro para que todos sean libertados todos aquellos Señor que están atados que hoy sean liberados toda influencia del mal ahora mismo te suelta vamos pueblo de Dios hoy es un día de liberación hoy es un día de victoria este es el día que Dios hizo para ti te irá bien tendrás un día de gloria tendrás un día amado hermano donde el bien y la misericordia te seguirá vamos comienza a decir yo soy próspero yo soy bendecido por mandato de Dios yo soy bendecido por mandato de Dios yo soy próspero por mandato de Dios yo estoy sano por mandato de Dios me irá bien por mandato de Dios yo voy en aumento yo soy aumento yo soy una bendición yo soy vamos amado hermano suelta la palabra sobre tu vida sé libre sé libre ahora sé libre de la pobreza sé libre de los temores ponemos fuego disparamos fuego vamos vamos pon tu dedo profético vamos pon 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 tu dedo profético allí vamos y suelta una palabra usa tu boca amado hermano para darle dirección a tu vida vamos dispara fuego que en tu boca hay fuego Santiago lo dijo la boca es como un fósforo que enciende un fuego vamos enciendele fuego a ese cáncer enciendele fuego a esa escasez enciendele fuego a ese a ese problema ahora mismo todo demonio de amargura demonio de pereza demonio de falta de amor ahora disparamos fuego todo demonio de cobardía ahora te largas de nuestras vidas vamos vamos amado hermano toda cobardía toda envidia todo todo toda cosa toda confusión todo demonio que ataca los matrimonios disparale fuego vamos vamos en el nombre poderoso de Jesús hay poder en tu boca amado hermano hay poder en tu boca todo demonio que te hace ver que tú eres feo que tú eres fea todo demonio que te susurra y te hace deprimir ahora mismo disparale fuego disparale fuego todo dardo del enemigo ahora mismo le disparamos fuego en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo demonio que te hace ver los defectos de tu esposo de tu esposa de tus hijos de tus jefes que te hace ver fea toda influencia ahora mismo cae cae se libre se libre se libre espíritu inmundo que traje enfermedad te ordeno que salgas de esa vida espíritu inmundo que persigue a estas personas en sueños te mando que salgas de ello ahora todo espíritu de maldición financiera ahora mismo te largas espíritu de estancamiento sal vete espíritu inmundo sueltas a mi pueblo sueltas a mi pueblo todo demonio que no deja prosperarte ahora mismo le mando que te suelte todo lo que te está causando dolor todo lo que te todo lo que te causa aflicción ahora mismo envío una palabra de desconexión que sean desconectados que sean desconectados hombre que me escuchas que tu ministerio sea libre que tu salud sea libre reprendo los tumores de los cuerpos reprendo todo dolor toda asfixia todo problema en las vías respiratorias tumores en los órganos ahora mismo le mando que salgan que sean eliminados la mano de Jehová se está metiendo se está metiendo están siendo removidos ahora todo quister todo tumor la mano de Jehová se está metiendo en los úteros Dios está removiendo la esterilidad ahora 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 en el nombre de Jesús que salga de tu vida toda esclavitud sal de la tierra de Egipto ahora sé libre sé libre sé libre que el fuego que quema cadenas ahora mismo comience a descender que el fuego que libera ahora mismo sea sobre ti sé libre sé sano pueblo de Dios cualquier miembro de tu hogar ahora mismo saldrá bajo saldrá de la influencia será libre será libre ahora mismo ahora mismo yo declaro la apertura de las cárceles por el poder del Espíritu Santo declaro que tu vida ahora va en aumento cada familia aquí representada amado hermano tu casa tus tíos tus abuelos tus hijos ahora mismo van a responder a esta palabra cuando la anunciemos llamamos a tu familia de la prisión declaramos que salen ahora de la prisión ahora en el nombre de Jesús levántense levántense en el nombre de Jesús vamos 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 por favor pon tu mano allí estoy viendo una mujer con esterilidad en su vientre ahora mismo en el nombre de Jesús hay una serpiente ahí metida en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella ahora espíritu de muerte sal de ahí ahora sal de ahí ahora te mando que salgas ahora metemos fuego metemos fuego en ese vientre sal ahora mismo de allí espíritu de enfermedad espíritu de enfermedad espíritu de muerte espíritu que robas que matas ahora sal de ese vientre es una orden en el nombre de Jesús gracias Dios mío ahí está ahí está ahí está esa mujer está siendo libre espíritu inmundo te ordeno que sueltes espíritu inmundo de enfermedad sueltas los cuerpos sueltas a mi pueblo fibroma sueltas vamos 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 se seca se seca se seca los fibromas que nadie más coma de ti tumores en la cabeza ahora mismo te reprendo sueltas sueltas la vida vamos 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 amado hermano cuando tú oras estás haciendo un lugar de fuego un lugar hostil el enemigo no puede vivir allí vamos por eso tenemos que orar vamos que el fuego desinfecta el fuego limpia el fuego pone orden amado hermano todo desorden en tu vida en tu cuerpo ahora mismo por el poder del fuego ahora mismo que se comience a liberar tu vida en el nombre de jesús amado hermano ese nombre es fuego el nombre de jesús es fuego 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 declaramos que la enfermedad se baja declaramos que la dolencia se baja ahora ahora decreto y declaro que toda dolencia es quitada ahora mismo casos severos de migraña te reprendemos en el nombre de jesús sueltas esas cabezas cualquiera aquí con anemia ahora mismo está siendo libre le hablamos a las hemoglobinas bajas ahora mismo comienzan a subir sus parámetros a los parámetros normales ahora en el nombre de jesús vamos vamos ahora 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 gente está siendo liberada gente está siendo sanada de sus oídos vías respiratorias reprendo todo desorden mental ahora mismo toda brujería en contra de ti toda fortaleza mental problemas de alzheimer problemas de depresión todo problema mental ahora en el nombre de jesús lo dejamos sin poder pensamientos de muerte pensamientos de miedo todo problema en tu mente ahora quedas libre rompemos toda brujería rompemos todo dardo del enemigo ninguna arma contra ti podrá hacerte daño nada podrá hacerte daño Jehová es tu roca Jehová es tu fortaleza vamos 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 levanta tu mano amado hermano dice la palabra que Dios nos dará paz así que reciben esta mañana paz por el poder de su promesa por el poder de esa promesa y de su palabra que no falla padre danos paz señor llena nuestra vida de gozo vamos amado hermano dile señor dame paz dame gozo dame gozo y dame paz en el nombre de Jesús vamos no dejes de orar amado hermano hasta que veas la luz vamos vamos este es el día que Jehová hizo para ti este es el día de tu bendición de tu promoción este es el día donde tú ves a los ángeles de Jehová trabajando contigo señor yo te pido padre que haya paz sobre ellos padre yo te pido que la paz que me has dado también esté sobre ellos señor tu palabra dice que a los lugares donde nos reciban tú le dijiste señor a tus discípulos donde vayan y les reciban la paz que está sobre ustedes se descargará en ese lugar señor yo te pido padre que la paz que has depositado en nosotros hoy se deposite en cada corazón que el gozo que has depositado en nuestras vidas se deposite sobre cada persona que me está escuchando en el nombre de Jesús padre gracias porque tú eres bueno mi señor te quiero pedir en este día queremos ponerte señor en tus manos lo que vamos a hacer señor quiero poner en tus manos como dice la palabra señor que por nada estemos afanados sino que sean conocidas todas nuestras peticiones padre te quiero pedir que sea cual sea las peticiones que ellos tengan que hoy sea respondida que hoy sea señor que ellos padre amado pongan su esperanza en ti señor tu palabra dice que aquellos que ponen su esperanza en ti jamás serán avergonzados padre amado yo te pido que ninguno de mis hermanos ninguno de este pueblo que está aquí señor hoy sea avergonzado tu palabra lo dice señor sin duda alguna hoy tendremos un día espectacular hoy tendremos un día de gloria hoy es un día para ver el aumento de dios sobre nuestras vidas padre yo oro por la nación de israel yo oro por la nación santa padre yo te pido señor que levantes en alto a tu pueblo padre levanta en alto señor la nación de israel ayúdalos padre no los sueltes envía ángeles señor ayuda a la gente inocente toda la gente inocente que está involucrada a los alrededores señor ayuda a todo a todo señor a cada persona inocente ayúdalos guárdalos libra a los niños señor libra a las mujeres a los hombres señor libra a cada persona inocente padre que no tiene nada que ver te lo pedimos padre que haya misericordia acuérdate de tu palabra señor tú dijiste que tu misericordia es nueva cada día padre que tu misericordia hoy sea sobre las personas inocentes acuérdate padre acuérdate de tu promesa gracias señor tú eres poderoso te adoramos recibe la gloria señor recibe la honra señor tú eres fiel padre tú eres fiel tú eres verdadero gracias señor amado hermano te amamos shalom paz y gozo paz y gozo